Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en la Escuela Naciones Unidas, donde hay más de 600 alumnos y aquí estamos cerca de 264 funcionarios públicos del Estado, entregando en 264 escuelas uniformes, sus fans y sus, por supuesto, sus útiles escolares. Este es un apoyo de cerca de más de 400 millones de pesos, el más grande apoyo que se da por parte del gobierno del Estado. Estamos en la Escuela Primaria Naciones Unidas, en el barrio de La Cruz. ¡Muchas gracias! ¡Diego! ¡Está feliz con sus útiles escolares! En la Primaria Bernardo Quetana Rioja. ¡Saludos! Estamos desde la Secundaria General Número 2, Mariano Escobedo. Estamos aquí en San José del Hawái, del municipio de Siquiel Montes, en la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón. Hola, estamos en Tequistiapan, en la Primaria Alfredo Bebonfil, la entrega de útiles, de útiles, de útiles, que sin duda contribuirán a la economía de las familias. Aquí seguimos en la Secundaria Albertina Pedraza, en la Comunidad de Santa Inés, en Landa de Matamoros. Aquí está tu kit de deporte. Hola, estamos aquí en la Secundaria Quetzalcóatl, en el municipio de Corregidora. Aquí estamos en el municipio de Querétaro, en la Primaria Doctor Félix Osores, que está aquí en Palma. Amigos, estamos aquí en la Escuela Primaria Gregorio Torres. ¡Felicidades, chicos! Estamos aquí en su escuela secundaria Antonio Caso, que tiene 1,700 alumnos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en el municipio de Querétaro, aquí con la encomienda que nos hizo el gobernador. Vamos a hacer esta entrega de los útiles escolares y sus informes a los alumnos de la Escuela Lázaro Cábrez. Hola, estamos en el municipio de Jalpan, entregando útiles escolares para este nuevo ciclo, para que los chicas empiecen con todo. Secundaria Rodríguez Castellano. En Querétaro, ningún joven se queda sin estudiar. Hola a todos, estoy desde la Secundaria Arqueles Vela, aquí en el municipio de Querétaro. Nos encontramos el día de hoy en la Colonia Peñuelas, en el municipio de Querétaro, en la Escuela Maestro Andrés Balvanera. Estamos aquí en la entrega de útiles y les voy a presentar a Miguel. Hola, Miguel Dine. Hola, muy buenos días. Estamos en Villaprogreso, en el municipio de Siquiel Montes, en la Escuela Secundaria 15 de mayo de 1867. Contigo llevamos la educación al siguiente nivel. Encontramos en la Escuela Secundaria Técnica Rafael Olvera, haciendo la entrega de útiles escolares y uniformes deportivos. ¿Qué tal? Estamos aquí en San Juan del Río, en la primaria Camerino García. Estamos con Owen Dulce. Estamos aquí en la primaria Julián Adame, a la Torre, en la Colonia Satélite. Nos encontramos en el municipio de Corregidora, específicamente en el CAM. Estamos aquí avanzando en esta jornada muy importante para las familias de Querétaro, puesto que por instrucciones del gobernador se ha realizado una inversión histórica para apoyar la economía familiar en este regreso a clase. Estamos muy contentos aquí en la Escuela Alonjo López Mateos, en la entrega de los kits de útiles y uniformes escolares. Estamos aquí en la Escuela 21 de marzo, con Karina. Estaba 21 de marzo, con Karina. Estaba 21 de marzo. Estaba 21 de marzo, con Barres Mateos.